Son 64 concejales candidatos del Frente para la Victoria, así que la actividad es intensísima y el Consejo Provincial del Partido está recorriendo la provincia. Ayer visitamos Andagalá, Belén. Logramos sentarnos, la totalidad de los candidatos a intendentes, a senadores, dialogar en un marco de racionalidad, de respeto, comunicándole a la sociedad que nuestras prácticas políticas son prácticas políticas diferentes, que la elección se dirime en las urnas, que no se dirime en los diarios, ni en los agravios, ni en los insultos, que este es el ejemplo que da nuestra gobernadora. Y bueno, el clima es inmejorable, hay un compromiso de todos de seguir trabajando y de respetar a quien la voluntad popular decida que debe representar al Frente para la Victoria en el proceso electoral. ¿Cómo toma las críticas que se reciben de otros sectores? Bueno, esto es propio, forma parte del folclore y la dinámica política. Nosotros creemos que hay que tener autoridad moral y autoridad política para formular críticas. Un gobierno, una opción político partidaria como el Frente Cívico, que gobernó 20 años, no tiene ninguna autoridad ni moral, ni política, ni ha hecho ninguna propuesta, ni ninguna novedad, ni ningún candidato es nuevo, no le ofrece nada a la sociedad catamarqueña. Y ya sabemos, ya conocemos lo que hicieron durante 20 años. Así que creemos que no se va a enriquecer bajo ningún punto de vista, ni convoca a la juventud, que es nuestra preocupación. No ha formulado ninguna política específica, ni ninguna propuesta específica para los jóvenes. Nosotros estamos trabajando con el boleto estudiantil, con las residencias universitarias, con la creación de escuelas, con la propuesta de abrir nuevas universidades, de transformar los institutos de educación superior, aumentando el presupuesto educativo a nivel nacional y provincial.